¿Qué onda mi gente de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. Mi nombre es Andrés Geraldo y es para mí un gusto estar en esta nueva ocasión, en esta nueva oportunidad mi gente, donde el día de hoy estaremos hablando acerca de tweets para las personas que no sepan que es verdad el nuevo rival de Twitter. Así que por lo tanto quédense en este video para que sepan más acerca de esta nueva red social. Y bueno mi gente pues antes de continuar con este video recuerda que puedes suscribirte al canal para que estés al tanto, para que estés al día al pendiente acerca de esta y otras cuantas más tipos de noticias por supuesto. De las cuales pues a nosotros como usuarios siempre nos compete estar al día ¿no? Porque pues bueno aquí nos la llevamos en internet y por supuesto hay que saberlo. Así que mi gente pues como ya leyeron el título el día de hoy vamos a hablar acerca de tweets, justamente una nueva plataforma de meta que pues viene a competir con Twitter. Y sé que en este video hay mucha gente que desconoce qué es esta plataforma, justamente cómo funciona, no la han probado quizá y pues con tal razón ¿no? No saben. Pero justamente pues cabe destacar que lo primordial es lo siguiente ¿no? Durante los últimos meses, desde que llegó Elon Musk ¿verdad? Justamente a tener propiedad en esta red social de Twitter. Pues la plataforma ha tenido varios cambios, ciertas modificaciones que han generado en parte polémica y disgusto para algunos usuarios de la misma red social. Y bueno pues esto ha generado una competencia ¿no? Inclusive muchas personas que utilizaban Twitter se pasaron a otras plataformas y también otras plataformas aparecieron ¿no? Justamente es el caso de tweets ¿ok? Justamente el caso de tweets que pues muchas personas ya empezaron a utilizarla y que por supuesto es muy parecida a Twitter. Es como si fuera un copy paste de Twitter pero pues de meta ¿no? En este caso de Mark Zuckerberg. Entonces justamente mi gente, tweets busca competir de forma directa con Twitter. Es decir que en este momento pudiera ser uno de los rivales más grandes de Twitter. Porque prácticamente pues incorpora ciertas características que lo convierten en una plataforma que pues bueno la convierte en especial ¿no? Sobre todo por esta conexión que tiene con Instagram. Que ahora podemos sincronizar nuestro perfil de Instagram a nuestra cuenta de tweets. Y justamente las personas que nos siguen en Instagram también pueden seguirnos en la plataforma de tweets. Entonces está muy interesante por ese aspecto. Ahora, respecto a lo que corresponde tweets. La plataforma de tweets tiene un diseño muy parecido a Twitter por no decir igual. Realmente está muy muy igual. De hecho por ahí hubo un tweet de Elon Musk que mencionaba que era solamente un copy paste de pues de Twitter. Y justamente pues la forma de trabajar en ella es totalmente igual. Por lo tanto no hay pierde de que nosotros accedamos a esto o el otro. Porque no tiene complejidad. Es sencillo poder compartir lo que es un tweet. Lo que es darle me gusta, comentarlo. Funciona de igual manera los hilos. Así que por lo tanto pues es totalmente igual a Twitter. Ahora, justamente mi gente también tenemos otro dato que es la interfaz. Que bueno pues de esto ya hablamos. Y prácticamente es igual. Es igual, igual a Twitter. Y mantiene pues estas posibilidades ¿no? Como lo estamos viendo aquí en pantalla. Que es la posibilidad de pues que nosotros podemos dar me gusta, comentar ¿verdad? Esto a función que es totalmente igual al retweet pero con otro nombre. Y justamente también compartir. Y de igual forma los comentarios funcionan de la misma manera. Puedes ver cuántas me gusta tiene, cuántas respuestas, etc. Entonces justamente pues esta es una de esas aplicaciones que ya está disponible. Por supuesto puedes probarla. Realmente yo la estuve probando. Es sencilla de utilizar. Si te gusta mucho el tipo de contenido como Twitter es interesante. Porque pues hay ciertos temas de conversación ¿verdad? La forma de navegar también es totalmente igual. Y por lo tanto si te gusta Twitter creo que deberías de probar treats. Para que veas más o menos obviamente pues lo que ponen por ahí las personas que sigues. Inclusive tú también puedes crecer muchísimo. Y esta es una herramienta que la principal característica destacable es que está conectado con Instagram. Y que si nosotros en Instagram tenemos 100 mil seguidores. Pues ahora en tweets podemos tener la facilidad de que esos seguidores nos encuentren. Y de igual forma puedan encontrar el contenido en un solo lugar de una forma directa ¿no? En vez de estar cambiando en ciertas aplicaciones. En lo personal no estoy muy seguro de que tweets vaya a quitar el lugar de Twitter. Por supuesto la competencia es siempre buena para nosotros los usuarios. Pero déjenme saber en los comentarios que opinas respecto a esta nueva aplicación. Que busca convertirse en el rival directo de Twitter. Así que mi gente pues eso ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Andrés Heraldo. Hasta la próxima. Ahí nos vemos.